He aprendido que hay amores fugaces que duran para toda la vida y amores eternos que se terminan de un día para otro. He aprendido que hay amistades que se acaban repentinamente cuando creímos que estarían ahí hasta el último de nuestros días y personas desconocidas que sin buscarlas ni quererlas ni pretender absolutamente nada se convierten en hermanos y hermanas para toda la eternidad. He aprendido que el nunca más nunca sucede y que el por siempre siempre se acaba. He aprendido que la vida es demasiado corta como para no atreverte a vivirla y de verdad piénsalo un poquito, razónalo tantito. Tal vez hoy para ti es el peor día de tu vida. Tal vez hoy para ti es el me quiero morir porque ya no va a estar esta persona a mi lado y además era el gran error que cometemos, el amor de mi vida. Alguien una vez me dijo, ¿cómo sabes qué es el amor de tu vida? Yo creo que la única manera de saberlo es cuando estás en el último segundo de tu vida. Justo ahí es donde harás el resumen y dirías, sí, tal persona lo fue. Pero en este momento ni siquiera lo sabes. Es más, no vamos lejos. En una sola vida tenemos muchísimas vidas que yo me gusta dividirla como si fueran series, como si fueran temporadas. Y entonces en alguna temporada de tu vida ibas en el colegio y tuviste una enamorada o un enamorado por ahí. Y resultó que creías que era el amor de tu vida y juraste que era el amor de tu vida. Y cuando se acabó, ¿qué pasó? Dolió, lloraste, te la pasaste mal y después saliste. Y después conociste a otra persona y te enamoraste y te entregaste y diste lo mejor de ti. ¿Y qué crees? Que volvió a terminar. Porque así es parte del proceso. Entonces ahorita, aunque sientas que no, hombre, ya no puedo más. Es que era el amor de mi vida y no merece la pena vivir sin esa persona. ¿Qué crees? Que no, tampoco. Porque ninguna vida vale más que la tuya. Aunque hayas tenido 20 años de casada o de casado. Se acabó. No te digo que no duela. Por supuesto que va a doer porque es natural, porque es parte del proceso. Pero ojo, porque el sufrimiento sí es opcional. Y a veces nos castigamos más cortándonos las venas con galletas de animalito porque es que la canción y es que las fotos y es que los recuerdos y es que el comercial y es que la obra y es que el lugar y es que me pongo a llorar y me desgarro las vestiduras porque todo eso ya lo inventaste tú. Ya no es parte del proceso, ya no es del dolor normal, de duelo, de hay que sanar. No, eso ya te lo pusiste tú porque nos gusta sufrirle. Pero créeme, así como pasaste otros episodios de tu vida, también va a pasar esto. Y de repente, no digo que siempre, pero de repente, hay amores fugaces que creímos que nada más era una aventurilla del momento. Alguien que llega sin que lo estemos buscando. Y que encanta hasta tu familia. Y que tú ni querías. Es más, ni siquiera estabas segura que querías con esa persona. ¡Nada! Y de repente ya te ves y dices, ¿qué pasó? Era fugaz esto y... Y ya está aquí. Así que, no te angusties. Todo en la vida va a pasar. Y todo tiene un... ¿Para qué? Así que disfrútalo mientras se pueda. ¡Sí!